Nombre completo y edad Filippo Volandri, 30 La mejor posición en el ranking ATP 25 Equipo de fútbol Milan H Equipo con el que juegas a la play Equipo, obvio, en Milan Una mujer Rubia Tenista favorito Edberg Y bueno, y Federer también La tenista más linda Tenista más linda La... Ya no puedo Otro deporte Fútbol, calcio Un tema de música y el grupo Me gusta mucho En Italia me gusta Elite FIFA Y U2 YouTube Una película Ahora Warrior De una recién Sponsors Si tenés algún sponsor Si Tengo ASICS y Head Un ídolo Valentino Rossi Un futbolista Paulo Maldini Una frase Si tenés Si no Never give up ¿Dónde y con quién entrenás? Entreno en Florencia Y con mi entrenador de siempre Fabrizio Panucci Un sueño Ganaron Langarosa y Roma Y si podés mandar un saludo para Buenos Aires Tenis Hola, soy Filippo Hola, soy Filippo Volandri Y un saludo para Buenos Aires Tenis Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!